Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, no tengo temor En mi corazón, Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón, Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Dios imparable, Dios imparable 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 Dios imparable Nada, si te tengo aquí Yo sé que va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace oír Y yo sé que va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace oír Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No me falta nada Si te tengo aquí 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 No me falta nada Porque te tengo aquí No me falta nada No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada No me falta nada